Hola, ¿qué tal? Hoy está con nosotros Antonio Muñoz de Mesa. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo estás, Carlos? Encantado. Que es un rostro habitual en Canal Plus de toda la vida y en cuatro. Y que además acabas de dirigir una película, Los Amigos de Jesús, que le han dado algún premio en Málaga, ¿no? Sí, tuvo mejor película en Zona Cine, en la zona alternativa. Pues que la estrenes pronto y que te hagas millonario con ella y que los críticos hablen muy bien de tu película. Yo con estrenarla pronto me conformaría. Si no, ya te había comentado antes que se la doy a los chinos y que esté en el Top Manta. ¡Gracias!